Música José Manuel Sixto Noveira es el presidente de la Federación Andaluza de directores de infantil y primaria, de centro de infantil y primaria y también el director de la Federación Española se van uniendo cada vez más de lo mismo, de centro de infantil y primaria ustedes se reúnen, bueno además de ser el director aquí en San Fernando, ¿cómo se llama el colegio? Servando Camuñez sé dónde está pero no me he acordado del número ustedes se reúnen para quejarse, ¿no? para llorar, los colones ponerse el hombro a veces sí, a veces sí, pero no siempre normalmente todo lo contrario, porque la Asociación de Andalucía que es ASADIPRE, nació de grupos de trabajo de directores que nos reunimos para mejorar los documentos de trabajo, estudiar los proyectos educativos, de los colegios, comparar los reglamentos, empezamos trabajando en grupos de trabajo y en San Fernando precisamente constituimos la primera asociación que se hacía en Andalucía, que se llamaba curiosamente ADIPEPA, con la sigla, muy aquí de Cádiz casi todos los directores y las directoras de San Fernando están en la asociación y con el tiempo fuimos localizando asociaciones en Granada y Málaga y empezamos a hacer reuniones y en el año 2008, si mal no me equivoco fue cuando oficialmente ya hicimos la asociación Andalucía y siguiendo en la dinámica pues empezamos a contactar con otras asociaciones de España, del Estado y en octubre de este año en Valencia pues constituimos con la federación entonces ahora mismo estamos en el proceso constitutivo y me ha tocado ser el presidente diríamos de la gestora, la comisión gestora y ahora en marzo seguramente en Madrid hagamos ya la asamblea definitiva constitutiva pero que no es para llorar también porque como en todos los trabajos siempre hay cosas que no te gustan como van y tratas de solucionarlo pero fundamentalmente para mejorar la gestión y de la escuela pública porque también hay que decir que hablamos de directoras y directores de los colegios públicos de Andalucía y en este caso también de España Bueno, la educación en estos años atrás de 2007 para atrás ha estado bien pero ahora los recortes se están notando en un sector que el futuro de España el futuro de Europa ¿no? ¿Es realmente sangrante? Es muy sangrante porque el discurso político es decir que da mucha importancia a la educación como desarrollo del futuro pero si quitas dinero en algo repercute directamente repercute en el servicio que se hace a los chicos y en este aspecto ya se ha concertado o público que en el caso nuestro se nota porque los recortes están llegando a aspectos muy detallados de ingresos de dinero de financiación no que hacemos maravillas como yo digo las directoras y directores pero no por eso se está contento porque es que no hay dinero es un recorte obviamente que viene ya desde los decretos de recorte del gobierno de España que lógicamente la Junta que es la que directamente nos lleva pero es la que tiene que acatar y está repercutiendo pues obviamente no tanto en personal afortunadamente porque no en personal por lo menos en la escuela pública no tanto pero sí en ciertos programas o sea ha habido que priorizar lo que es el mantenimiento y dejar de subvencionar o pagar programas que completaban la educación ya sean de salud o de alimentación o incluso se han ido bajando lo que es el ingreso económico pero bueno esos recortes están también repercutiendo ahora mismo también estamos a la espera de la aplicación de la nueva ley orgánica otra de las cosas que también nosotros reivindicamos que en este país por ejemplo la sanidad tiene una normativa muy acordada desde hace muchos años y apenas se toca pero en educación ya creo que vamos por la quinta ley cuarta quinta ley de la democracia cada vez que llega un gobierno no lo cambia no llega a un consenso se radicaliza y al final duplica el trabajo nuestro ahora pues nos tocará otra vez de nuevo ver qué documentos hay que cambiar qué organizaciones porque ahora cambian si las pruebas de evaluación son de otra época todo esto genera un poco de desgaste en el propio funcionamiento del sistema claro porque el profesorado tiene que volver a replantear todo lo que tenías antes hecho y del profesorado vamos a entrar en dos cosas uno de los recortes económicos evidentemente eso en la educación del alumno afecta mucho pero también en la motivación del profesor porque el profesor quizás es mucho más consciente de que está trabajando cada vez con menos medios y cada vez más presionado está claro está claro esto es una de las cosas que hablando del tema de la federación notamos más curiosamente los andaluces cuando hablamos con los valencianos que parece ser que es la comunidad donde está haciéndose un pilotaje de lo que puede ser la aplicación de los recortes y de la ley entonces ellos se asombraban mucho de que todavía aquí se sigan manteniendo aparte de la parte educativa se sigan manteniendo todavía servicios de alimentación o sea las aulas matinales los comedores todos estos servicios las escuelas deportivas de la manera que se está manteniendo con las familias que tienen dificultades incluso el programa último que tenemos de asegurar la merienda y el desayuno de niñas y niños que algunos ya estamos viendo en los colegios que están yendo a Cáritas o al Par Nuestro o a muchos sitios porque no tienen parado de comer ni a la familia entonces eso está repercutiendo por ejemplo ahí no ha habido recortes pero obviamente si no hay recortes ahí tiene que haberlo en otro lado entonces está claro por ejemplo este año el presupuesto el presupuesto de cada centro ha venido a caer en un 10% un 10% habiendo habido subida de costes de IVA de infinidad de cosas pues está obligando a que haya un reajuste de casi como nos están pasando las casas con la bajada de sueldo pues un reajuste de la economía entonces eso está repercutiendo en el profesor evidentemente lo que pasa es que sí hay una cosa que yo tengo que decir de las maestras y los maestros que parece que están hechos de una pasta especial y a pesar de que a lo mejor en la conversación en la charla es una proyección que si no te gusta te está amargado te entra una depresión porque es agotador a los niños te tiene que gustar pero aún así a lo mejor en la reunión de claustro puede ser este tema te desgasta y eso pero luego cuando estás enfrente del personal tú a los niños que vas a pensar pues vamos a sacarlos para adelante con lo que se pueda sí pero vamos en todas las profesiones y en estos tiempos más ha subido el número de depresiones por depresión por enfermedades mentales en el caso de los profesores ha sido una cosa que siempre ha habido supongo que ahora estará más grave hombre muchas depresión depresión no había había las enfermedades profesionales nuestras van más encaminadas a los físicos a la garganta pero alguna depresión se ha habido hombre hoy en día puede ser que yo no lo detengo te soy sincero no te puedo decir que tengamos detectado exactamente todas las que haya un incremento tan grande de depresión sí los he visto personas con depresión pero no ha provocado también tengo que aclararte una cosa que es muy importante la diferencia entre infantil y primaria y secundaria que es donde quizás sí se puede estar viendo más esto es que primero el alumnado nuestro es mucho más pequeño suele estar muchísimo más controlado también por las familias o las familias más conscientes de lo que es la educación y existe aunque cada vez se nota más mucho más interés por preocuparse por la familia de cómo va el niño en secundaria que sí puede ser que esté donde vienen los datos de este tema de depresión sí puede ser que el alumnado muchas familias han dejado de tener la responsabilidad sobre los niños y estén provocando esos temas de convivencia y conflictividad que es lo que intentamos trabajar siempre juntos los colegios con los institutos mañana por ejemplo se celebra el día escolar de no violencia de paz entonces en mi caso mi centro lo hace con el instituto botánico que es el que es de referencia más el colegio casería y el colegio San Ignacio la filosofía es trabajar juntos para que los niños se vayan conociendo porque van a ir al instituto porque hemos comprobado y así nos lo ha reconocido la junta con un reconociendo una convivencia positiva como una especie de título del centro reconociendo que si se ha bajado la conflictividad que el hecho de que se conozca pero eso no quita que haya niños y el profesorado de secundaria si está sufriendo mucho creo mucho más que nosotros el hecho de la mala educación por decirlo de una manera suave la mala educación de muchos niños el apoyo que le dan los padres a la mala educación que en primaria también pasa que muchos padres te vienen y te dicen mi hijo tiene razón o le mandas un parte e inmediatamente entra por la puerta a tu despacho como director o en mi caso como la directora y lo primero te dice lo que mi niña fue el culpable el otro pero si es que no empezó ni a hablar no la puedes dar ni para qué la has citado o sea que ya viene no son la generalidad entonces eso si puede estar provocando que realmente no lo que antes era considerado por lo menos cuando yo era un chaval la autoridad moral de un profesor no porque te voy a dar a dos coges y también te lo daban en aquella época yo no defiendo eso pero si tenías la autoridad de que tu padre como lo que decía tu madre es como si el profesor te ha dicho esto yo te doy otro porque no se cuestionaba al adulto hoy en día como en la calle si tú vas por la calle a un niño le riñe al niño que estás arañando el coche la madre te riñe a ti ¿ese problema se está más en secundaria yo creo que sí porque además la presión del alumnado es mucho mayor ya esos niños con una capacidad de responder criticar razonar distinto los niños quizás porque ya los padres no lo pueden controlar como lo controlan cuando están en hay padres que no lo controlan porque yo estoy convencido que yo soy padre y mis hijos estaban controlados y sé de muchos padres que controlan y sus hijos están a sus horas sus hijos no juegan con los juegos ni con ni están en internet todos los días sino más el fin de semana y estudian y tienen su horario y lo sientan y a un momento te dan las 12 de la noche ayudándolo a hacer la tarea claro pero eso es el compromiso entonces el padre que no lo hace pues está provocando que su hijo no vaya adelante yo no generalizo diría o sea yo sé que provoca depresión porque hay bastantes más casos de los que había antes también la educación se ha extendido y eso es un valor que hay que tener en cuenta históricamente la educación está generalizada es un derecho y antes los alumnos llegaban a octavo DGB que es el segundo de eso de ahora y adiós algunos iban a formación profesional pero podían irse hoy en día los alumnos están hasta los 16 años con la crisis poco trabajo y los institutos puede ser que aguanten gente con 18 años rebotada que no quiera estar porque no está motivado en casa entonces claro eso es conflictivo o sea yo entiendo que haya más profesoras hay profesoras que estén en el borde de una depresión o sea que ustedes tienen la responsabilidad por decirlo de alguna forma de educar a los más pequeños para que cuando tengan el salto den menos problemas pero el problema es que hay que educar a las madres a los padres eso sí que no podemos que no pueden ir al colegio que los padres y las madres deberían algunos deberían de ir y eso otras madres y los padres te darían la razón porque están en la puerta y escuchan y ven y cómo actúan hay de todo o sea yo he llegado a tener como director un niño infantil que me mordió en la entrada y la madre todavía me dijo es que yo lo estaba presionando o sea le digo pues muy bien me mordió porque lo cogía en brazos y le decía la madre aparte sé porque es que la madre todavía estaba presionándolo yo pues muy bien yo siempre le digo es misma broma en plan a los padres y digo bueno yo los tengo aquí hasta los 12 años en el instituto de 18 pero la moto se la va a tener que comprar tú porque si el niño hace lo que quiere ¿se han dado casos de agresión a profesores? aquí en San Fernando la verdad es una ciudad y eso sí creo que hablar muy tranquilo agresiones aquí no los casos de agresión además salen rápidamente en prensa el último caso yo recuerdo fue en Jerez en la barriada del polígono San Benito aquí en San Fernando que yo conozca casos de agresión de alumnado profesorado en primaria no ha habido aquí en secundaria hubo un caso me acuerdo una vez en el instituto de Santipetri que el profesor entró en una depresión gorda porque claro es una indefensión ya vete a tomar un puesto de trabajo y ahora dices si me la dieron ahora me la van a dar o sea es un poquito pero en primaria que yo sepa no a lo mejor alguna agresión verbal en algún centro puede ser que haya depende del nivel cultural de alguna de las familias pero agresión que yo conozca no como mucho a lo mejor en tiempos atrás de las zonas nuestras de San Fernando en una de las barriadas que pueden tener un sector de población más virulento pues yo por ejemplo mi centro tiene barriadas de todo tipo ¿no? o sea porque yo abordo desde la zona de abajo de Barriada de Olmos Cayetano de Roldán parte de Puerto de Palo ¿no? muros entonces hay de todo todo yo afortunadamente yo presumo de que tengo en la casa desde gente que son sus padres son licenciados médicos a personal que su familia tiene un nivel de bajo cultural y eso enriquece pero yo no conozco lo que me decías de que haya una conflictividad grande en primaria en secundaria si he visto si lo sé lo de si es que ha pasado con algunos alumnos y se han tomado medidas pero no ha trascendido que es lo importante debe de quedar porque estamos hablando de menores y debe de quedar en la privacidad de lo que es o sea en otro nivel profesional o no lo sabemos pero ¿y no te dirías? ni dar ideas ni estigmatizar a las personas porque un chaval con 15 años con 14 años puede hacer una burradilla o 20 es una persona súper respetable si se la ha salido reconducir la otra parte era los cambios de normativa los cambios de leyes eso influye en los profesores evidentemente porque se tienen que aprender por lo nuevo pero también desconcierta a los alumnos y a los padres los cambios de normativa la nueva ley que se llama el 11 tiene de todo yo siempre le recomiendo a las personas que lean las leyes lean el preámbulo porque es donde te dice lo que va a venir después los artículos que nos estructuran entonces al profesorado por ir por partes le afecta porque lógicamente va a haber un cambio de contenidos educativos porque mucho se ha hablado de los contenidos de que si se da religión o no se da religión eso es un debate más ideológico que de contenido porque simplemente se estructurarán pero si a la hora de las asignaturas meter el bilingüismo a lo mejor puede suponer que se esté primando mucho muchas asignaturas como las de todas las ideas matemáticas todas las que son de conocimientos instrumentales y a lo mejor vayamos a empezar a dejar de lado las más humanísticas son la expresión artística la musical que también forma parte de la formación de las personas entonces eso es el primer trabajo que se puede encontrar el profesorado por otro lado está el alumnado el alumnado yo creo que es el menos posiblemente afectado salvo que ahora sí va a tener que pasar unas cribas que sí pone la nueva ley que son las evaluaciones que no queda muy bien claro cómo se va a hacer si es externa o no es externa y que a nosotros nos parece un poco excesiva y que nos huele a algunos por lo menos a nosotros a que más va en una política que ya se aplicó en Gran Bretaña cuando Thatcher era hasta ministra de Educación antes de ser primera ministra que es un poco más a categorizar los centros o sea tengo resultados igual que leo como me da la gana PISA porque los informes técnicos de PISA esto la nota es España está muy mal bueno Finlandia lleva desde el principio del siglo XX España hasta casi la democracia no hemos tenido una educación generalizada de una conciencia se ha llevado muchos años o sea comparativamente a mí cuando hablo con expertos de la OCD de asco congresos o nada el éxito de España es la equidad es que todo el mundo ha podido acceder a la educación eso ya es el primer paso entonces en el alumno cuando me ponen la prueba de evaluación que estamos haciendo ahora a mí me parece muy fuerte en el sentido de que vamos a categorizar este centro que vamos a estar en una barriada especial yo no quiero nombrar a ninguno de los agravos pero podemos pensar un centro que tiene una barriada de complejidad con familias muy en paro los resultados económicos inciden en la vida personal de la gente seguramente en la familia que no tenga el tiempo para estar con sus hijos ni como ni en la formación su preocupación primera será comer todos los días todo eso incide si yo empiezo a hacer un ranking pues lógicamente yo te aseguro que los rankings al final pues primarán si el ranking se usa para decir ahí es donde hay necesidades hay que dar más dinero vale ahora si el ranking sirve para ese es el que funciona que es lo que por lo menos la comunidad de Madrid nos decían los directores de Madrid es vamos a hacer una élite y a ese le damos dinero para que la élite siga siendo élite pues entonces si rompemos la política de equidad yo ahí si aceptaremos a los alumnos pues entonces los alumnos que tengamos que tengan más dificultades tendrán más dificultades para seguir para adelante eso y luego por otro lado están las familias y esto porque la nueva ley también hay una cosa que las asociaciones de padres saben que es que dejan de tener ya a partir de ahora los consejos escolares no tienen poder de decisión es un órgano informativo con lo cual desvinculas un poco la toma de decisiones de los padres que es verdad que ha habido muchas críticas de toma de decisiones bueno pero pasa como en todos los grupos sociales cuando hay democracia ¿no? que depende con qué personas estén o que dirija o coordine pues puede ser que alguna vez haya enfrentamientos discrepancias pero la realidad es que no nunca pasa nada de esto y a mí me parece muy importante que el quitar la parte de los padres en los centros es una cosa como convertir los centros de esa manera que como un centro de formación exclusivamente y la realidad es que no es un centro solamente de formación ahí se educa hablamos en valores hablamos de familias distintas conviviendo no lo sé yo ahí si es un tema que no me convence mucho sin embargo las dos polémicas que ha habido en los últimos años con los cambios de leyes han sido ideológicas la primera en la asignatura esta de educación para la ciudadanía y ahora la asignatura de religión o sea que depende del partido que estén que estén sí aunque yo para mí aunque se ha centrado el debate en esa confrontación y es verdad que si hubo hasta en Andalucía por lo menos que yo recuerdo hubo varios casos de personas que se querían declarar objetores con el tema educación para la ciudadanía curiosamente cuando casi todas las editoriales de libros de texto que suelen ser muchas de ellas de confesiones religiosas porque la editorial SM es de los marianistas salvo Santillana y Anaya y estoy haciendo casi publicidad Bruño estos vienen de entidades hicieron libros y además con personas te hablo de educación para la ciudadanía como Marina que es un filósofo reconocido y además católico que yo sepa por lo menos de las veces que he estado escuchando y se convirtió un poco la educación nacional en un conflicto por un aspecto nada más porque yo de esto sí he dado charlas e incluso aquí me acuerdo que una charla se la di a la asociación de Clara Campoamor y le explicaba esto digo fijaros la cantidad de contenidos que tiene esta asignatura que lo que pretende es que los niños aprendan cómo se vota cuál es el procedimiento cómo se elige cómo es la participación la organización municipal eso es la básicamente pero hay un capítulo que habla de la familia claro que el concepto de familia que tenemos ahora en España reconocido con los matrimonios es mucha variedad de familia y además que hasta en el proceso de escolarización hemos tenido conflictos está la monoparental que es bueno una madre soltera que no tiene el hijo reconocido o un viudo la familia puede ser una familia la familia general o normal por el concepto normal que dice alguna gente que es hombre y mujer bueno pero es que también hay hijos adoptados con parejas homosexuales o gay y todo eso se figuraban y a mí me recuerdo no sé si Antonio lo habrías visto una vez cuando yo era yo creo que estaba estudiando o recién salido de magisterio hace ya esto más de 30 años por lo menos la junta creo que publicó un libro que se llamó El libro verde un libro verde que era una traducción de un libro danés donde te hablaba de este tipo de familia y se mandó un escándalo pero claro hace 30 años y es un poquito este tema otra vez es el mismo abrir debate entonces yo lo separaría del tema de religión que es otro concepto entonces me parece mal que se critique eso porque lo que estábamos era intentando crear cultura tanto en quinto de primaria como creo que era en tercero de secundaria pues un poco de una cosa que me parece grave como ciudadano que es que haya tanta abstención cuando votamos si uno no está de acuerdo tiene la opción de votar en blanco que sería una opción pero sería bueno me da mucha rabia cuando en Francia dice que ha habido una gran abstención han votado el 85% y yo y aquí siéramos España eso sería una borrachera colectiva y entonces el tema de la religión es otro muy distinto y es que no es solamente religión católica porque cuando esto quede claro que es la mayoritaria porque el Estado de España y Andalucía igual la mayoría de la gente pues oficialmente son católicos y a su creyente y los niños hacen las comuniones y todas estas cosas no solamente afecta a los católicos de repente pues esta asignatura se da que ya se está dando pero lo que no no veo yo claro es que tenga que ser determinante en lo que es la calificación de la persona no creo ¿entiendes? ¿qué pasaba? es que la persona que antes en la ley anterior no daba religión tenía que estar atendido no tenía obligación de tener ninguna asignatura ahora lo que obliga es que tiene que haber una asignatura que supuestamente asume los valores de la educación para la ciudadanía y mi pregunta es entonces el que dé religión católica o religión evangélica por lo menos en mi caso en el centro tengo esas dos opciones ese niño no recibe esa parte ¿no? entonces es donde está el choque de lo que dicen los expertos y bajo mi punto de vista yo también lo comparto ¿no? que creo que no podemos olvidar que en esta democracia es muy joven y todavía tenemos que enseñar a la gente a que es importante participar y que no conocemos otro sistema mejor para que participemos que estamos en un momento de crisis gordos de ciertos valores políticos o de algunas personas que están quebrando un poco la confianza de la ciudadanía pero que hay muchísima gente aquí empeñada en que esto funcione no solamente políticos como puede pasar a mí también en un momento dado sino de incluso servidores públicos funcionarios públicos de ONG que están luchando por que esto funcione como está ¿no? y eso no se puede perder pero usted es socialista es concejal del Ayuntamiento de San Fernando le voy a hacer una pregunta a ver si es capaz de dejar de ser socialista y concejal y convertirse en director en docente en docente si se convierte en director de un colegio público pues tampoco me vale la respuesta le voy a pedir un ejercicio de objetividad ¿qué enseñanza es la mejor? ¿la privada? ¿la concertada? ¿o la pública? es complicada la pregunta ¿eh? ya, ya porque para objetivamente mira la mejor es para el que la elige es mejor la que él elige si hablamos de a qué nivel de calidad estamos en España yo creo que en general la educación sin separarla está a un buen nivel a muy buen nivel creo lo que es el servicio que se presta la formación del profesorado la diferencia entre un tipo de enseñanza y otra pues aparte del ideario que pueda tener porque la concertada cuando hablamos la mayoría suele ser con centros que son privados que lo que hacen es concertar el servicio público ¿no? los resultados por ejemplo que yo objetivamente pueda tener o que me que te da por ejemplo la única prueba que ahora va a desaparecer que era la selectividad y que por ejemplo en San Fernando los resultados son muy parejos de los institutos públicos de la concertada eso para mí es una buena señal ¿no? siempre luego me parece ¿no? entonces yo no creo que sea una discrepancia y de planteamiento y nunca y lo digo como docente porque yo empecé a trabajar los primeros años trabajé algunos años en la concertada bueno no sé si en aquella época era concertada creo que sí ya lo era y la concertada aquí en San Fernando ¿no? y bueno y antes incluso en Cádiz en un centro también concertado y el trabajo que hacía era el mismo el nivel de dificultad pues puede ser algunas veces distinto porque también el alumnado obviamente es distinto muchas veces cada vez quizás dicen menos pero también el compromiso de los padres también ahora decir cuál es mejor o peor evidentemente habría que nos adaptos de tenemos que abrir con pruebas externas que es lo que pretende el ministerio y es lo que volvemos antes no me gustaría que se usara para hacer un un top ¿no? de colegios pero si podemos nos podría servir para ver la garantía los datos objetivos ahora mismo que tiene la junta y que nos manda a los centros por lo menos a mis centros comparativamente te dice que a igualdad de nivel sociocultural porque eso sí es un referente que se tiene muy en cuenta en la encuesta la pública la concertada están muy pareja o sea en España ten en cuenta que también cuando hablamos en San Fernando ni la población es tan no es Madrid claro ni hay privada privada para empezar ni la población socioeconómicamente es tan como otras poblaciones a lo mejor yo no sé a lo mejor puede ser que sea una situación como Jerez que es un tópico o la provincia que siempre ha tenido una polarización de dinero ¿no? de trabajo pero San Fernando nunca ha sido es una ciudad curiosamente que su base tenía el ejército la armada fundamentalmente bueno también estaba el cuartel de ejército de tierra teníamos la bazán ¿no? y tenemos una población muy pareja ¿no? nunca hemos tenido tampoco una polarización de barrios muy conflictivos salvo una época ya cuando hicieron ciertos barrios nuevos ¿no? entonces yo no creo que realmente haya una gran diferencia y la pregunta de quién es mejor o peor yo no objetivamente no te la sé contestar sé decirte que en la pública sí hay muchísimos centros que están intentando dar la mejor oferta posible en el sentido de no solamente dar contenido que eso lo podemos dar en cualquier lado sino de posibilitar a los niños y a las niñas que tengan las mismas posibilidades ¿no? sin costear dinero porque claro lo que sí es cierto es que en la pública no podemos gestionar actividades ni acciones que supongan un coste a la familia extra eso no está permitido o sea nuestro servicio está ceñido absolutamente a los programas de gratuidad absolutamente nosotros hemos sacado una noticia esta semana sobre cambios en distintos centros de la enseñanza infantil y yo todavía no termino de aclarar lo que hemos publicado nosotros y lo que nos están diciendo la gente en los comentarios de la web ¿qué está ocurriendo? ¿o qué va a ocurrir? lo que está ocurriendo bueno hay que hacer un histórico que casi tuvimos hace poco el primer paso fue con un tema con el colegio Cecilio Pujazón fue incluso se planteó una moción en el pleno del ayuntamiento lo que está pasando es que en primer lugar San Fernando tiene dos zonas de escolarización o sea justamente diríamos que partimos San Fernando por donde está el ayuntamiento y casi así queda un lado este y oeste de San Fernando hay dos zonas de escolarización la zona de iríamos de San Fernando hacia Camposoto estaba casi todo normalizado normalizado quiere decir que todos los colegios eran iguales tienen aulas de infantil desde 3-5 años y primaria hasta sexto y luego estaba escrito un instituto de los que estaban allí y iban a eso era aquella zona pero en esta zona teníamos unos centros que eran del Ministerio de Defensa que con el convenio se cedía a la Junta de Andalucía esos centros de la Junta de Andalucía pero por unas particulares seguían teniendo una estructura diferente o sea los tres colegios de Antiguo Defensa que son Tofiño Solís y Cecilio Pogazón seguían manteniendo primero y segundo de secundaria claro esto es una cosa muy atípica porque era la única ciudad de San Fernando una ciudad de las importantes de Andalucía en tamaño en que se mantenía esto sin necesidad porque esto es normal que pase por ejemplo aquí en la provincia de Cádiz en Algar en Algar sí porque luego ya el tercero de secundaria tienen que desplazarse a lo mejor a Arcos y entonces ya los padres presionan entonces pero aquí que estamos hablando de una ciudad que la movilidad y esto pues no tenía sentido y era una cosa que se venía ya demandando hacía tiempo por normalizarlo y entonces el primer paso ha sido que todo el alumnado de secundaria de estos centros ha pasado a su centro de adquisición que es el Instituto Benzellao con lo cual a partir del curso que viene el Instituto Benzellao tiene desde primero de secundaria hasta segundo de bachillerato ¿qué pasa? pues que los colegios tres colegios de marina pues tienen primaria y tenían y habían empezado a tener infantil pero claro tenían la escuela infantil que antes antiguamente por decirlo para que esté claro los tres colegios Tofiño, Solís y Cecilio no tenían infantil hasta hace creo que hace tres años tres cursos dos, tres cursos y entonces los niños de infantil del convenio defensado tenían la escuela Nuestra Señora del Carmen que era la escuela de los cinco centros que era defensa de Nuestra Señora del Carmen había cedido cuando ahora se normaliza esto pues lo normal es que los tres centros de antigua defensa pues pasen a hacer como los demás centros de San Fernando y tengan el infantil porque tampoco ya tenía sentido el infantil yo antes te comentaba fuera que esto es normal que pase por ejemplo en Paterna de Rivera el pueblo que está aquí muy cerca pues es normal que nada más que hay tres centros en el pueblo hay un centro de infantil un centro de primaria y un centro de un instituto es normal y se mueven ahí pero en el centro no hay una sensación de es lo normal en el pueblo porque todo el mundo lo pasa en la ciudad de San Fernando no pasaba así entonces lo que me he enterado hoy porque he estado en una reunión con la delegada de educación de la delegada territorial con Cristina Saucedo y entonces hablando con ella y para otros temas de la asociación pues surgió el tema obviamente un tema puntual y le pregunté la situación de cómo estaba y me dice eso que al tener los centros marinas pues ya el alumnado del convenio de defensa tenía que entrar por el colegio que ya no tenía que hacer ¿qué ha pasado? que en la plantilla del año que viene la escuela infantil no oferta infantil de tres años los niños de cuatro y cinco años siguen allí hasta que vayan pasando a sus colegios respectivos ¿porque en tres años se termina? en tres años se termina ¿por qué? porque el año pasado el año pasado hubo que suprimir una unidad en el colegio Juan Sebastián del Cano y también años anteriores en el colegio San Ignacio que también tiene dos líneas por reajuste entonces un año hay que hacer un lado otro año en otro porque si no entonces condenas un colegio a que se quede sin alumnado automáticamente más la otro que es la regularización claro esto seguramente no convencerá al que quiera que se mantenga el centro de determinados centros pero viendo la perspectiva global de las incidencias que tiene pues es fuerte ¿no? en esto también tendrá que decir seguramente algo la federación de padres me imagino que todas estas cosas también muchas veces esto se monta mucho bullicio y quizás pues haga falta que se sienten hablen y le expliquen también a los padres que no pasa nada que simplemente ellos tienen garantizado me refiero a los que ya están y lo otro simplemente es una oferta será la oferta que sea posible y sobre todo lo que no se puede provocar es que al hacer la oferta nos quedemos con aulas semillenas cuando la previsión que hay este año en San Fernando es que creo que son más de unos 120 niños menos de natalidad que se sepa eso son más de cuatro unidades o sea más de cuatro cursos eso es en toda la ciudad ¿no? pero eso hay que tener cuidado porque tú no puedes estar ofertando si no vas a tener luego una demanda lo que sí tiene claro la delegada por lo menos que hablando con ella es que si hay más demanda pues lógicamente hay que crear la unidad si resulta que en ese centro hay demanda y no hay sitio donde ubicar al alumnado pues como ha pasado otras veces en mi centro pasó un año pues tienes un infantil de tres más y listo pero no se convierte en una estructura definitiva orgánica del centro sino es circunstancial para equilibrar la zona porque si no también hay que tener en cuenta que estamos hablando de unos centros que la población real que tiene alrededor tampoco es cuando hablamos de los tres centros de fendas estamos hablando que lo que tienen es Lavazán cerca y Carlos III y lo más cerca que tiene en todo caso es Casería que si es una barriada que realmente si está más rejuvenecida o ha crecido con la cuando toda la producción de casas o ni familiares entonces eso también es un factor de tener en cuenta que la población posiblemente sea más itinerante y por supuesto lo que se está respetando del convenio que todavía existe es que por ejemplo los hijos de las personas o sea de las personas militares o sea de los de las oficiales y las oficiales de la Armada o del ejército que vienen destino a San Fernando si a la hora de pedir plaza tienen garantizado una puntuación mayor para garantizar la escolarización ahí porque solía estar cerca teóricamente cerca de su centro de destino bueno normalmente porque está el TEA parte de los cuarteles la carraca ¿no? y eso porque los cambios que se prevén pueden cambiar también en función de que cambien las circunstancias claro cerrado cerrado no hay nada ahora estructuralmente que es lo que hoy ha salido ¿no? desde ayer noche que ya la consejería nos da los centros nosotros ahora mismo en cada centro lo que hacemos es entrar y ver qué es lo que nos dicen que tenemos ¿no? y dicen bueno pues para el año que viene tú tienes uno de tres años o uno de esos o tres según calculen entonces tú le das los datos de los niños que tú tienes y reajustas tienes para poner observaciones pues mira hay una realidad no habéis pensado siempre hay la posibilidad de incidencia pero estos números se hacen intentando y creo que esta vez porque es muy importante resaltar que el jefe de servicio de planificación que es la persona en delegación territorial en carga de esto se reunió con todas las directoras los directores de San Fernando institutos y colegios juntos a la vez pues creo que fue en octubre noviembre para preguntarnos esto y de ahí salió el comentario de todas estas cosas de ahí a tomar la decisión pero que era una decisión unilateral que ya nos consultaron a los directores y veíamos en esta reunión distintas posibilidades y una de las posibilidades era esta que satisfaga la decisión final a todos no porque lógicamente a nadie y en eso entiendo a lo que es el colegio a nadie le gusta que su centro se cierre pero tampoco mantenerlo abierto a lo mejor pueda ser la solución todos tendrán que hablarlo verlo y la situación es esa con menos niños tampoco se puede ofertar todo José Manuel Sisto Nogueira además Nogueira por mamá muchísimas gracias por venir tenía dos ganas de hablar con el jefe de todos los maestros para que me dieran bueno jefe no yo coordinar coordinar jefe no porque por aquí pasa mucho docente y nos vienen a decir básicamente lo mismo o sea que es la realidad que existe ahora y esperemos que no empeore con las condiciones que hay y esperemos que no y que alguien apueste por la educación la educación como sea pero que la educación la educación ya decían que es la garantía del futuro y si no vayamos a los países nórdicos que mira como Finlandia está exportando titulado bueno nosotros también y nosotros también pero por otra causa los pobres muchísimas gracias por venir y que siga la enseñanza por buen camino esperemos que sí gracias 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 por ver el video.